La ovulación es una parte del ciclo menstrual en la que el ovario libera un óvulo maduro o huevo. Dentro del ovario hay cientos de miles de folículos. Cada folículo es una bola hueca de células con un óvulo inmaduro en el centro. El típico ciclo menstrual de 28 días comienza el primer día del sangrado menstrual. Durante los primeros siete días del ciclo, algunos folículos comienzan a crecer al mismo tiempo. Estos folículos que están madurando segregan hormonas, estrógenos, en el flujo sanguíneo para preparar las paredes del útero para el embarazo. Alrededor del día 7, todos los folículos, excepto uno, dejan de crecer y comienzan a degenerarse. Este folículo dominante continúa creciendo y alimenta el óvulo en desarrollo dentro del mismo. Alrededor del día 12, el folículo segrega una gran cantidad de estrógeno en el flujo sanguíneo. Cuando el estrógeno llega al hipotálamo y la glándula pituitaria del cerebro, la parte anterior o delantera de la glándula pituitaria libera un gran volumen de hormona luteinizante en el flujo sanguíneo. Alrededor del día 14, la hormona luteinizante hace que el folículo sufra un crecimiento acelerado y repentino. Justo antes de la ovulación, el óvulo se desprende del interior del folículo. El folículo protuberante libera químicos, haciendo que una de las dos trompas de falopio se mueva más cerca del folículo y lo rodee. El folículo se hincha hasta que se abre de golpe, expulsando al óvulo y al líquido del folículo en la cavidad abdominal. En consecuencia, la fimbria, minúsculas proyecciones al final de la trompa de falopio, pasa rápidamente por el lugar de la ovulación y recoge al óvulo. Los cilios microscópicos sobre la superficie de la fimbria transportan al óvulo hacia la entrada de la trompa de falopio. Dentro de las paredes de la trompa de falopio, las contracciones musculares empujan suavemente al óvulo hacia el útero. Después de la ovulación, el óvulo vive entre 12 y 24 horas. Por lo tanto, para que una mujer quede embarazada, el óvulo debe ser fecundado por un espermatozoide masculino durante ese periodo. Si no es fecundado, el óvulo se disuelve afuera y es eliminado junto con las paredes del útero durante la menstruación.